¿Qué es la política? Esa tiene que ser la meta principal. Y yo, yo digo, acá hay gente de todo tipo, gente que yo conozco de siempre, que me acompaña de primer día, amigos, familiares, gente de la política, mis compañeros de trabajo, gente que siempre confío en mí, siempre, en las buenas y en las malas, siempre. Yo tengo amigos que me dicen, pero ¿qué haces metido en política? ¿Por qué no te dedicás a tu profesión? Y yo siempre les digo que no hay mejor cosa en la vida que ser culpable por acción que culpable por omisión. Hay que jugársela en la vida, para bien o para mal, pero hay que jugársela. Y en política hay que jugársela, ahí hay que tener decisión. Porque ahí es donde empieza el respeto. El respeto empieza cuando uno tiene convicciones, cuando uno está plantado frente a lo que quiere. Y la sociedad sanmartinense, como los neuquinos, están ávidos de creer y de volver a confiar en los líderes. Porque también mucha gente empezó a hablar que los liderazgos no existen. Necesitamos un liderazgo. Los liderazgos son necesarios. Pero para cambiar definitivamente la realidad. Cuando uno empieza a hacer política, necesitas ese acompañamiento y esos apoyos como el que me dio luz a mí, que confió en mí. Y hasta el día de mi muerte le voy a seguir agradeciendo eso, pero agradeciéndoselo con hechos. Como corresponde. La política hay que demostrarlo con hechos. Para mí este es un momento muy especial. Muy especial porque lo siento con unas ganas. Y voy a ser el intendente de San Martín. Porque estoy convencido. Estoy motivado y estoy preparado para ser el intendente de San Martín de Los Ángeles. Y tenemos en claro algo. Todo el equipo de acá de San Martín, y sin ninguna duda con todo el equipo de legisladores y Jorge a la cabeza, que vamos a hacer las cosas bien. Tengan la plena confianza de que vamos a hacer las cosas bien. Porque nosotros tenemos un compromiso con la gente. Porque nosotros, nos conoce la gente, nosotros estamos en el bloque, va la gente, charlamos, tenemos compromiso. Y la palabra, la palabra, aun en tiempos tan modernos, de tanta tecnología, tiene más valor que cualquier carta, documento, o documento que yo firme. La palabra, como los viejos pobladores, tiene mucho valor. Yo les puedo hablar que a mí no me va a temprar el curso para tomar una decisión cuando tenga que ser. Pero lo que los quiero invitar principalmente, a que estén convencidos que otro San Martín podemos hacer. Podemos hacer otro San Martín de Los Ángeles. Vamos a generar la primera Secretaría de Obras Barriales. Se va a terminar la historieta de que van ustedes siempre a golpear la puerta a Juntas Vecinales y el de Juntas Vecinales te dice, no, mirá, anda a hablar con el Secretario de Obras Públicas, el de Obras Públicas te dice, no, anda a hablar, no. Esa Secretaría está para hacer las obras menores que necesitan las Juntas Vecinales. Y esto, aunque suena antipático, lo tengo que decir. Aquel empleado municipal que no trabaje, yo voy a ser el primero que lo voy a sancionar. Porque si San Martín de Los Ángeles tiene una muy buena recaudación es porque todos ustedes contribuyen con sus impuestos. Entonces nosotros, que estamos al frente del gobierno, tenemos que trasladar lo que ustedes pagan en servicios públicos. Para eso estamos municipios. Entonces desde este lugar sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que ayudar, tenemos que ser parte de la comunidad y la comunidad tiene que ser parte nuestra también. Porque cuando tengamos que tomar decisiones también voy a pedir el acompañamiento de la sociedad civil, también quiero que se involucren conmigo, que sean parte y me apoyen en las decisiones difíciles. Por todo esto y por mucho más quiero ser intendente, por eso tenemos un equipo armado para llegar y vamos a llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!